hola hoy es vamos a verificar qué día hoy porque siempre estoy perdida hoy es 8 de diciembre y pues le puedo estar grabando un poquito de mi vida en el día de hoy este nada hoy me levanté como a las nueve y pico porque pues te voy a ponerlo para acá fue porque gerardo me levantó porque el carro del se dañó verdad que por eso fue que no pudimos ir a llegar a la iglesia así que pues tuvo que comprar una batería nueva y todas esas cosas y me dijo ponchita fuera pero no había dormido bastante la ponch y le di comida a los gatitos de afuera porque últimamente le estoy dando comida a los gatitos de afuera porque para que en esta calle hay muchos gatitos y pues no sé me gusta darle comida cada vez que pueda verla le voy a estar dando comida a esos gatitos ya leí la biblia que estuvo muy interesante en el libro de ese quien voy por ese quien y me gusta mucho y nada les voy a enseñar rapidito es que quiero hacer una pintura pero no se lo voy a hacer ustedes en tutorial porque realmente va a ser improvisado y como va a ser improvisado pues no quiero que después que es bien feo yo me repinta el vídeo y diga no quiero hacer nada no voy a borrar pues miren estaba haciendo esto que me pidieron uno de estos así de grande me dijeron por lo del tamaño de Yoshi miren Yoshi está por acá y pues más o menos así de grande es y aquí tengo todas las decoraciones mini decoraciones aquí tengo mi koala que no sé si está yo creo que está mojadito todavía se siente un poco duro no sé pues tengo ahí mi koala que lo hice completo voy a ponerlo para acá porque no sé si lo vieron es que todavía mira la oreja se le salió entonces aquí está el koala y aquí tengo también un mensaje en donde voy a estar poniendo dos versículos favoritos míos que se encuentran no se encuentran mateo y el otro no me acuerdo muy bien donde se encuentra o menos en la lovia parafrasear uno dice búsqueda de reino de dios y su justicia y todo demás vendrá por añadidura y el otro dice la fe la certeza de lo que se espera la omisión de lo que no se ve y esos mensajitos los voy a estar poniendo en una en mi llavero y el otro lo voy a estar poniendo en este bulto que tengo aquí porque realmente ando con eso para las citas y pues me gustaría pues tenerlo y otros que otros guindalejos realmente más que llamar son guindalejos verdad y así cuando la gente planteó que es que donde lo compraste yo y así me promociona pero nada este vamos acá que iba a buscar acá las cositas que les iba a enseñar ustedes lo que vamos a hacer nada mira voy a estar haciéndolo me voy a llevar lápices de colores por si acaso y mayor cinta adhesiva por si acaso dudo que lo voy a usar pero por si acaso realmente quiero hacer como un islote porque lo quiero poner para mi baño verdad porque mi baño lo voy a decorar bueno como ustedes ya han visto mi baño lo voy a decorar de de mar podríamos decir y pues pues quiero cambiar el estilo del cuadro que tengo eso es lo bueno de ay dios que no estoy acostumbrada a grabar con lo de aguantar de mano de una sal cosita de manualidades que uno viene se cansa de este cuadro quita ese papel que se lo voy a estar enseñando a ustedes ahora quita ese papel y vuelve y dibujas ver si sabes dibujar y si no pues mira lo imprime y lo pones ahí de nuevo y esto es un marco que está hecho con esto con rollo de papel con rollo de papel y yo lo que hice fue pintar el marco y ya y a la parte de atrás miren tiene un cartón que nadie se da cuenta porque a cada parte de atrás tiene un velcro verdad y como vieron antes estaba pintado de azul y ahora lo pinté de marrón entonces pues antes tenía esta decoración que me encanta demasiado pues voy a estar haciendo eso así que nada vamos allá les voy a estar enseñando a ustedes un poquito de mi día si me acuerdo voy a grabar todo el día es que siempre verdad como que he querido hacer eso y creo que una que otra vez otras veces de verdad voy a estar haciendo más o mejor eso ay miren también tengo que hacer un tutorial de esto de unas enfermeritas también que dije que les tengo que hacer porque en esa pizarra como están desde allí yo tengo apuntado todos los tutoriales que tengo que hacer porque si no mi gente se me olvida se me olvida y después de esto voy a ver si puedo adelantar un poquito de las figuritas que quiero hacer para san valentín tengo que organizarme bien en cuestión de eso verdad para saber que voy a estar haciendo así que nada voy a estar quitando el papel de esto y se los enseño cuando esté totalmente vacío ok miren así quedó ya lo arranqué le saqué todo el papel entonces escribí esto arriba y abajo porque me acuerdo que la penúltima vez que había hecho un dibujo se me había olvidado y lo hice así entonces para pegar el cuadro fue un desastre porque tuve que sacar otro de este nuevo yo creo que ya yo no tengo más de estos velcro y esto que hoy pero nada ahora vamos a empezar ya busqué mis materiales tengo aquí dos papeles tengo aquí este que más los lápices de colores y aquí así que voy a comenzar primero a dibujar no se los voy a estar enseñando ustedes rápido si no lo puede estar empezando cuando ya las cositas estén listas listas ok miren lo tengo más o menos así lo que hice fue que recorte el papel restante verdad lo que quedó y ahora voy a estar utilizando para el cielo estos colores que tengo aquí ah me imagino yo que será este azul para las nubes o este no sé tengo que ver qué voy a hacer les digo que no sé qué hacer ay dios mío no sé no sé vamos a ver voy a improvisar yo acá y cuando lo tenga preparado pues les dije les voy a decir como lo hice miren así va quedando no me gusta del todo bueno no me gusta casi nada pero voy a seguir intentándolo para ver qué pasa verdad al final así que nada cualquier cosa les dejaré saber creo que les voy a estar poniendo pintura también de esa para que resalte la isla y todas esas cositas esas son las cosas que no saldrían en un blog normalmente el carro de gerardo se dañó hoy bueno desde ayer que les dije no pudimos ir al iglesia por lo de la batería pues que pasa creo que el viento está que hoy compraron la batería el compra la batería y él mismo la puso cuando le dije llama el mecánico que tu mamá tiene y que le diga muy bien lo que tiene que hacer pero no ellos quisieron hacerlo ellos y lamentablemente pusieron la batería al revés lo cual el mecánico le dijo que dañó un montón de fusibles tanto dentro como fuera pero nada de verdad no es momento de decir te lo dije en el momento de decir te lo dije hay que eso es una cosa muy importante para las parejas hay que saber cuándo es el momento adecuado de saber decir las cosas porque sabe él tiene carga en estos momentos porque él luego está pensando en la iglesia mañana tiene que dar clases en la iglesia tiene trabajo en esta semana hoy se supone quisiéramos buscar unos papeles de sesgo porque la semana que viene él tiene que sacar su licencia tenía que ir a Walmart para él hacerse un examen de vista también para eso mismo y prácticamente ahora todo está y ustedes saben y lo menos que uno puede hacer es como echarle leña al fuego ¿qué vamos a hacer? las mujeres o los hombres o los que estén ahí mire vamos con calma a tratar de ayudar a nuestra pareja ¿verdad? porque sabemos que están tensionados pues bueno tratar de ayudar lo más posible yo como sé que su mamá tiene dos carros que gracias a Dios su mamá se compró un carro nuevo este bueno usado y ella tiene otro pero el otro él me dijo que lo tiene su tía y yo le dije o sea porque la mamá básicamente se lo regaló a su tía pero pues yo le dije pues ni modo o sea tú lo necesitas también un montón porque ahora es como que hello el trabajo y si no va pues no cobra o sea y nada gracias a Dios que vuelvo y le repito nosotros tenemos alcancía ahora mismo el cogió de una alcancía que nosotros tenemos guardado y le doy gracias a Dios por eso porque aquí la que distribuye como quien dice el dinero soy yo yo soy la que estoy como que mira Gerardo hay que guardar para esto hay que guardar para lo otro ahora mismo había que guardar para dos alcancía una la alcancía de ahorro que fue la que él cogió y la otra alcancía que la de bebé que yo creo que les había dicho ya anteriormente en un blog este pero sí y tenemos esa alcancía pero obviamente a través de esta situación no le voy a decir Gerardo hay que guardar porque se lo dije ayer le dije ayer Gerardo pues mañana vamos a sacar los chavos de la alcancía normalmente sacamos como 100 dólares de esos 100 dólares lo dividimos para las dos alcancías y yo le dije pues vamos a sacar pero tampoco le voy a machacar como que mira hay que sacar chavos para la alcancía no sé cómo lo vas a hacer no porque porque estamos en una emergencia y no puedo estar como que tampoco achacándole a su carga al contrario nosotros verdad tenemos que hacer esa ayudonia que Dios nos ha mandado a hacer y pues nada miren este que va a buscar aquí a papel de construcción ya por lo menos tengo adelantado lo del cuadrito estoy buscando aquí papel de construcción amarillo yo creo creo que esto funcionaría no sé vamos a ver es que estoy buscando un papel amarillo aquí yo tengo todos mis motetes como ustedes podrán ver pero este amarillo no sé no sé no me convence mi gente déjenme buscar uno bien a ver y ninguno me convencieron so que voy a tener que hacer mezclar colores vamos a mezclar colores mezcle amarillo crema y bastante blanco para que quedara este color así pensé que no me iba a gustar pero miren sí me gusta mucho ahora voy a estar haciendo los troncos marrón y le voy a hacer un poquito de blanco para que quede un marroncito bastante clarito y después de eso pues entonces a tirar las líneas pienso yo que con pintura pero no hace con ese verde sino con otro verde oscuro que tengo por ahí y listo ya lo terminamos ahora lo que voy a hacer es que se seque un chile nada más para luego de eso ponerle pega caliente y ponerlo ponerlo de esta manera y miren que cool me encantó demasiado vieron vieron que las cosas se pueden arreglar eso es lo que me encanta se hizo y es el mensaje que yo siempre les quiero llevar a mí a mis sobrinos cuando ellos dibujan que dañan el 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 verdad según ellos se daña su dibujo y ellos como aquí no lo voy a botar y realmente no este eso lo aprendí a través de una clase de arte que tuve en tercer grado en donde las nubes yo las había pintado de negra y ya yo había terminado el dibujo y yo estaba bien frustrada y la maestra me dijo no este eso quiere decir que es que está lloviendo muy fuerte y las nubes se pusieron negras y desde ahí entendí que cada dibujo si se puede arreglar así que miren qué cool quién diría me gustó mucho realmente listo me encanta demasiado guau me gusta mucho me gusta mucho para las otras personas y pues no he podido hacer para mí todavía pero en esa estoy ok este voy a estar haciendo un cofre voy a estar haciendo como cuatro peces y dos mantarrayas pero eso lo voy a estar haciendo por un tutorial por ustedes porque quiero enseñárselos para que vean lo super cool y fácil que es hacerlo uno se divierte mucho pues formándolo y pintándolo y eso es lo que estoy haciendo ahora voy a analizar bien la situación de lo que voy a estar haciendo ahora en cuestión de lo de San Valentín este disculpen mi pelo siempre está loco ustedes saben y bueno nada este voy a analizar las ideas bien escribirlas bien dibujarlas bien para después saber qué es lo que voy a empezar a hacer porque pues yo gracias a dios ahí tengo papel maché ya preparado miren esto yo no sé por qué me pasa esto se me ha pasado de chiquita todos estos pelos de aquí nunca me crecen parece como si tuviera una pollina y eso me dio una idea de hacerme una pollina es que estaba ahora mirándome este mechón aquí que me lo había pintado hace tiempo y no lo que estoy haciendo es haciéndome una línea por aquí para dejarme guiar yo siempre uso el otro mechón que ya me había cortado lo junto acá y así sigo ese es mi truco de recortar la pollina y así siempre hago cuando yo misma me recorto mi pelo y cosas así eso lo aprendí de una beauty chan que ella tenía que siempre miraba como ella me recortaba y ella siempre hacía eso como que cogía este cantito y lo pegaba con el otro y también lo he visto en los videos que recortan so, pero bien me gusta mucho esto para cambiar un poquito el estilo ahora se va a enseñar a mi esposo esposo de mi vida mira, mira lo que me hice eso, por fin volvió la pollina a él le encantan todos los looks que yo me hago es que estoy grabando todo mi día si, claro y lo estás enseñando volvió la pollina a él me encanta la pollina a mi esposa le encanta todo lo que yo me hago es perfecto para mí pero, estás grabando papayito sí ella sabe que yo siempre le he dicho mira, hazte la pollina, siempre te queda súper bien ¿es o no es? sí, sí él siempre y cuando tengo la pollina por acá larga él me dice, ponte la de lado que se te ve bien bonita ha hecho, siempre se la ha visto fecha, 2022 que no he cambiado hasta ahora vamos así voy a intentar hacer esto que está aquí yo siempre intento nunca me quedan iguales porque el material es diferente esto fue una figura normal que vi en pinterest y yo trato de hacer eso simplemente que, obviamente, yo le hago los cambios lo que yo pueda hacer cosas, ¿verdad? así por ejemplo, esto que está aquí no creo que lo vaya a hacer solo nada más le voy a hacer el corazoncito que ya le di el estilito ahora y la puertita, ¿verdad? que la voy a poner aquí y entonces te va a hacer la base que va a ser rectangular que el corazón va a caber ahí va a ser algo sencillito porque miren, realmente bueno, para mí es pequeñito y esto yo lo voy a vender a un dólar para mí va a estar bien entonces me faltan como están viendo ponerle las florecitas de aquí y dos otras florecitas acá y ya van a ser las 7 de la noche se me olvidó grabar realmente no no he hecho nada fuera de lo normal estoy haciendo lo mismo lo de la figurita miren esto que cool me encanta utilizar solamente papel blanco este fue papel blanco que me había sobrado de las clases con los nenes de escuela bíblica y entonces pues quedó blanco lo bueno de esto es que no hay que pasar la pintura blanca pero sí lo voy a tener que hacer porque lo estoy mezclando con el otro que es más clarito pero me encanta demasiado ya yo sé que cuando no tenga pintura blanca ¿verdad? pues utiliza el papel blanco mientras tanto estoy viendo aquí una serie que me río porque para mí eso es el televisor portátil porque ese es el único que tiene Netflix aquí y pues ese televisor me lo llevo por el cuarto de nosotros o cuando estoy aquí en la sala pues lo utilizo y pues estoy viendo esa serie de Netflix voy a ver si le pongo pausa para que vean el título pero realmente es de Marvel no sale ah sí miren ahí sale el nombre es realmente del héroe este que es ciego pero tiene una serie ajá ahí salió pues tiene una serie de él y pues está interesante lo estoy viendo porque él salió en la película de Spiderman y es como que oh el es el abogado de Spiderman así que por eso también lo estoy viendo estas fueron las cosas que adelanté en el día de hoy hice dos ositos chiquititos están viendo que es súper chiquitito tengo que ver qué precio lo voy a poner no creo que le vaya a poner un dólar porque está para mí muy pequeñito se va a hacer menos de un dólar y entonces este es el corazón grandote este es el corazón pequeño son las bases y las decoraciones nada cuando estén bien bien para pintar pues se los voy a estar dejándose a ustedes las cositas realmente no están secas ¿por qué? porque son grandes las cosas grandes se tardan muchísimo en secar además de que el sol en el día de hoy pues como que no coopero tanto ya que también hoy estuvo lloviendo bastante y bueno no se secaron ni mi cuala se ha secado ves que se le salen las partes pero lo bueno es que yo utilizo o pega caliente que es más rápido o pega yujo ¿verdad? que también funciona de igual manera y pues sí lo que estoy básicamente adelantando la masa haciendo masa tengo esto y pues realmente no había hecho este como les explico no había hecho papel triturado bueno tengo papel triturado pero no lo tenía remojando podríamos decir que es la palabra que estoy buscando porque realmente yo pensé que no iba a hacer nada de estas cosas pero tengo pensado vender este jueves y este viernes hoy es sábado y como ya tengo un lugar este nuevo en donde no puedo parar no es donde quería pero este queda cerca por ahí una una panadería que la gente va mucho a comprar por ahí y a la panadería y por ahí también pasa mucho mucho carro so yo creo que sería un un buen lugar tengo que ver a qué hora podría pararme y creo que en la esquina donde me voy a parar tengo dos esquinas más o menos ahí para pararme este pues yo creo que eso está como abandonado que también está está sumamente bien y tengo mi carrito que es mucho mejor todavía lo que voy a hacer es que cuando termine de hacer lo que voy a hacer que lo que voy a hacer es un oso grande si me da el papel claro está porque pues se acabó y pues si me da el papel cuando termine de hacer el oso pues lo que voy a hacer es sacarme las figuritas que también se los voy a estar enseñando a ustedes ahorita pero miren el papel que tengo bueno no tengo nada de papel aquí mismo aquí está moliendo todos los papeles y ya se acabó se acabó el papel entonces tengo que poner más y este que está aquí déjame ponerlo por acá este que está aquí pues lo puse hoy lo puse ahorita como a las 4 de la tarde tengo que poner papel aquí ponerle agua y esperar 24 horas para hacer más papel y pues nada en el día de hoy no tuve que cocinar porque mi esposo compró canasta de pollo y pues gracias a Dios no tuve que cocinar y que bueno por ahí todavía tengo unas caderas a la parte de abajo porque eso es lo que iba a hacer en el día de hoy unas canastas pero él él compró él dije nada unas caderas yo no sé ni lo que estoy diciendo tiene por ahí abajo unas caderas para hacer en el horno pero él decide comprar canasta y pues nada cuando me dé hambre lo que tengo pensado es hacerme hacerme algo sencillo ya que ustedes saben que estamos en dieta ayer la rompimos completamente porque comimos ¿qué comimos? tostones comimos un montón de tostones ¿con qué irme lo comí? yo sé que Gerardo se lo comió con nuggets yo me lo comí yo me lo comí con pechuga me lo comí con pechuga y nada según yo rompimos nuestra dieta ahí pero fuera de eso estamos sumamente sumamente bien me gusta ¿verdad? que la estamos cumpliendo por lo menos yo la estoy cumpliendo estoy haciendo ejercicio toda esta semana hice ejercicio estamos bien no me duele nada bueno me duele un poquitito como el área de los muslos arriba pero fuera de eso estamos sumamente bien porque los ejercicios que estoy haciendo ¿cómo les explico? la rutina que estoy haciendo es básicamente como para fortalecer el área pélvica el área de los muslos ¿verdad? que es más bien para las mujeres embarazadas y cositas pero les voy a estar enseñando a ustedes ¿verdad? la rutina que yo hago de ejercicios normalmente pero de eso no vamos a hablar ahora así que nada los dejo para seguir aquí machacando papel maché creo que el otro oso que voy a hacer voy a hacer un oso media ni un oso grande lo voy a tener que hacer para mañana porque miren esta es la masa que me dio más que para hoy sobre todo esto no me va a dar para completarlo a lo mejor si me da para hacer el mediano porque ustedes vieron que el chiquito era como de este tamaño y el mediano pues sería algo así más o menos no sé y el grande más grande no sé es que no sé cómo quiero hacerlo a lo mejor el grande lo haga como al tamaño Yoshi y el mediano lo haga como así no sé vamos a ver que se nos ocurre hacer así de diferentes tamaños y qué sé yo y entonces ahí tengo gaticos que quieren entrar que quieren comida pero yo no ya se les acabó su comida tengo que comprarle comida y ellos están ahí que quieren entrar especialmente ese ese le gusta entrar para acá y me bebí botella de agua un día Dios mío estoy bien mal bien mal van a ser las 8 y lo único que me he bebido es una botella de agua todo el día oh Dios mío tengo que meterle más presión a lo de beber agua pero sí entonces miren todo esto es aquí lo de manualidades que les voy a estar enseñando esto eran todas las cosas de navidad voy a verificar que está bien ahí y lo que está mal pues lo boto o lo reciclo vamos a ver qué hago pero aquí tengo dos bolsas para reciclar tengo esta sabanita que es la que uso para ponérsela aquí tengo este coso ven que por aquí tengo muchas cosas que tengo que ir verificando poquito poquito este papel se lo tengo que quitar que dice obviamente navidad y lo que tengo que poner ahora es aquí hice decoración y aquí pone el para San Valentín o algo así por eso estoy aquí también adelantando las cositas de manualidades de San Valentín porque quiero hacer este tipo de papelitos verdad que son las que yo les voy entregando a las personas y este ya es viejo pero pues hasta ahora es el que tengo y tengo bastantes de estos so hasta ahora hasta que no se me acaben esto no puedo hacer de los normales pero aquí pues había puesto bastantes imágenes de lo que hago y pues nada los precios y más o menos algunas cositas así y estos son los que voy a estar entregando también junto a los de San Valentín este voy a estar haciendo un ¿cómo se llama esto? un flyer de estos pero primero necesito fotos y entonces aquí tengo algunas decoraciones estos se los tengo que quitar encontré toda esta bolseta que bolsota que mi padrastro no lo pudo vender en su trabajo verdad pero es que hay mane llavero aire todo un poco miren esa tortuga que me llegó a encantar demasiado le di a Gerardo para que se llevara para su trabajo y de esa manera también la promociona acá tengo esto tengo un montón de verdad miren este gatito me encanta mi madre poniéndole brillo a todo y encontré esta gran bolsota que también me va a servir demasiado para mis ventas más que vender el verdad llavero que era lo más que me enfatizaba pues tengo aquí muchas figuritas que era lo que quería y entonces me voy a quedar con esta figurita que esta yo estoy decorando ustedes saben mi cocina de hongos y encontré por ahí dos más que hay eso lo puedo vender y me quedo con esta y pues nada eso es lo que básicamente estaba haciendo en el día de hoy ya terminé de separarlo y esto es lo que me voy a estar llevando de mercancía tanto para el jueves como para el viernes verla junto con lo de San Valentín no lo voy a sacar todo el material pero sí voy a sacar algunas cositas ya que mi mesa es esa que está ahí y esa no es muy grande que digamos so tengo que comprarme una mesa lo sé así que vamos a ver cómo hacemos ese revolú y y Gracias por ver el video.